Yo tenía 19, 10 años, Cristo. No, pues la diferencia era abismal, ¿no? Ay, no, cállate. Ay, no. O sea, sí me siento yo cuando dicen de repente que ah, hoy se cumple aniversario de 20 años de Toy Story y yo ¿Qué? Sí, ajá. ¿Cómo 20 años? Yo siento que la vi ayer. 10 años. La última que salió. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de... el aniversario del diario de una princesa. No sé si la viste. Sí, la donde sale de... Anne Hathaway. Ajá, sí. 15 años. O sea, yo me traumé. En la mañana lo estaba viendo yo. Cristo. Sí, sí, choqué. Y ahora me traumé más. 10 años. Ay, no. Pero bueno, entonces... Ciudad de México hace 10 años era completamente diferente a lo que es ahorita. Y por supuesto era... Sí, claro. Supongo que la diferencia era abismal comparando Mochis ahorita, Ciudad de México ahorita, que Mochis hace 10 años y Ciudad de México hace 10 años. Casi, claro. Totalmente. O sea, ¿cómo fue esas primeras impresiones de tú llegar a la Ciudad de México? Fue un... Yo ya conocía. Pero para estar viviendo ahí, no. O sea, es muy diferente ir de vacaciones a ya ser residente. ¿Iba sola? Iba sola. O sea, yo pues estudié... Pues sí me fui sola en el modo que vamos toda la familia. No, pues pudieras irte con un rumi o algo así, ¿no? Ah, no. Sí tenía... Vivía con una prima de cariño, se podría decir. Y su esposo. Pero sí es muy diferente. Sí es muy diferente. O sea... Yo creo que quedé traumada. ¿Por qué? Porque hace poquito regresé después de 10 años. Regresé por unos trámites que tuve que hacer. Y sabes que iba como... Como nerviosa, como asustada, como... Como tensa, ¿no? Tensa, ajá. O sea, ¿por qué? Y ya capté. Ya llegando, me recogieron unos amigos. Y les platiqué mi experiencia cuando estudiaba. Y pues me dijeron, no, pues con razón. Mi hijita, vienes así. Es que sí fue... Tuve dos asaltos. Ok. Por... Me subí al metro. Que a mí no me gusta. ¿Por qué? Bueno, antes no estaba el vagón para mujeres, ¿no? ¿O sí? Cuando yo estaba así. Sí. Ajá. Ok. Y... Me subí... Ay, no. O sea, casi me violan. O sea, literal, horrible. O sea, ¿en el transcurso de...? ¿O...? ¿En el transcurso de...? ¿De que llegabas al vagón o...? No, en el vagón. ¿En el vagón? En el vagón. O sea, ¿no te subías al de las mujeres? Sí. Pero cuando se llenan... Cuando... Es que la gente no respeta. Ah, sí, sí, cierto. La gente no respeta. Cuando es demasiada gente, de repente pasan... Exacto. O a los mayores... A los... A los abuelos, ¿no? A los de tercera edad, ¿no? Sí, a la gente mayor. Y justamente... Las personas mayores están... Cucú. Sí. Y... Algunos... Bueno, en Ciudad de México es que es cualquier cosa. En Ciudad de México te esperas cualquier cosa. Entonces, estaba súper llenísimo el vagón de niñas. Entonces, me pasé al vagón... A un vagón mixto. Y... Y horrible. O sea, y me tuve que bajar antes... Me tuve que bajar en la siguiente estación. Así... Así esperar a otros dos metros. Sí, sí. Me valió porque no podía. Pues sí, o sea... No manches. Sí, no, no, no. Fatal. O sea, en ese momento procesarlo... Ajá. O sea... Está complicado. Ajá. Me imagino. Sí. Y... Y pues así. Así me fue. Continuamos después de interrupciones técnicas. Estamos en vivo. Que son mi culpa. Bueno, entonces... ¿No te te vas a preguntar? ¿En qué... ¿En qué te movías? Me movía en taxi. En taxi siempre. En taxi siempre. No estaba antes el que iba por arriba. O una amiga... Me daba raite. Ok. Sí, era el metrobús. Sí. Pero el metrobús me saltaron una vez. ¿En metrobús? Ajá. ¿Y la otra dónde fue? En la calle. En la calle. ¿Y cuándo... O sea, estuviste... ¿Cuánto tiempo ahí en Ciudad de México? Estuve... Como... Siete meses igual. Lo que duraba el curso. Wow. O sea, en siete meses... En siete meses me pasó de todo. Te asaltaron dos veces y... ¿De qué estación a qué estación agarrabas? Bueno, cuando agarraste el metro, por ejemplo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaban? O los lugares de perdida. Porque yo he tenido la oportunidad de ir a Ciudad de México y... Sí, no, no. ...e irme en metro. Pero pues no fue a seis años, ¿sabes? Ahorita ya... Me sentía un poquito yo más seguro. Aunque iba solo. Fíjate que no sé... Qué luz me tocó a mí que... Que me animé a irme en metro así... Así de sencillo. Y yo solo. No, yo después de eso jamás. Sin conocer Ciudad de México. O sea, nada más me dijeron de que... Oye, cómpralo aquí. Agarra aquí y te paras acá. Así con la cámara afuera yo así. No, estás loco. No. Yo cuando me subía... Sí, sí. Me ponía la mochila enfrente. Sí, es que era algo muy normal antes de que... Me comentaba todos los santos. Ponte la cartera enfrente. Ponte la cartera en la bolsa de enfrente porque ahí no sabes qué puede suceder. Ajá. Pero obviamente ya viviendo ahí es otro rollo. Sí. Y aparte que yo no lo agarré en horas pico. Ahora imagínate... En horas pico cómo ha de ser... Horrible. Pero bueno. Vamos a hablar de cosas bonitas ahora. Ok, gracias. ¿Cuál fue la contraparte de todo este transcurso de tu vida? Pues que estudié, que me encantó, que a eso me dedico actualmente. A las obras musicales. Y me encantó. Tengo muy buenos amigos que me quedaron de esa vez. Y fue una... Pues crecí y maduré. Que me imagino que también en el sentido de que tú como persona trans te viste como que... Bueno, me imagino que aquí también en Mochis hay que haber... Bueno, sigue habiendo mucho pensamiento retrógrada. Y Ciudad de México es como que va 10 años más adelante. O sea, ahorita en Ciudad de México... Les vale. Sí. Entonces... No es tema. También te... No hay necesidad de tocarlo, pues. Ajá. No hay por qué, ¿no? Entonces, me imagino que en ese sentido también te sentías tú como que más libre, por así decirlo. Pero cuando estudié, no... Todavía no transicionaba. Ok. Yo tengo en transición 6 años. Ah, es que habías dicho que tú desde... Bueno, vi con Paco Casillas que estabas hablando de que tú desde los 12 años te diste cuenta. Entonces no sabía hasta qué punto. Yo me di cuenta desde el kinder. Ok. Hace 6 años, a los 20... Tengo 28. Hace 6 años tenía 23. Hace 6 años, 22. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces 23 hace 5 años. Ok. Porque me acuerdo que ahora era los 23. Ah. Este año cumplí 6. El primero de junio. Ok. Eh... Ah, pues hace 6 años empecé. Cuando yo estaba en México, no... Todavía no transicionaba. Ok. Pero tú veías como que esa... Esa normalidad de que, ok, a lo mejor... O sea, me imagino que... No, yo hace 10 años ni por aquí me pasaba el término transgénero. O sea, a esa... Ok. Yo creí que todavía esto había pasado mucho antes, ¿sabes? O sea, es que tú... Wow. Ok, ok. A veces yo también pienso igual que tú. Sí, es que... Es que estarlo... Estarte investigando, por ejemplo, uno... Pues como que concluye cosas que nos... Que quedan muy aclaradas. Y por eso yo me imaginé que... Que era como que... Algo que tú te proyectabas, ¿sabes? O sea, como que te veías así, ¿no? En algún punto. No, no, no. Pero sí, o sea, también... También era complicado que tú hace 10 años tuvieras la información necesaria. O las herramientas para poderte informar acerca de eso. Para poder descubrirlo. Ajá. Aparte, en Mochis... Sí, ahorita estamos, como lo dijiste tú... Todavía con pensamientos machistas, retrogradas... No hay mucha información. Imagínate hace 10 años. No, sí hay mucha información. Sí, hay mucha información. Pero hay exceso de información. Ajá. Que ya no sabes ni qué es. Ajá. Y aparte... Muy poca cultura. Eso sí, sin duda. Y más si le quitan los fondos. Ajá. Saludos a todos los encargados de eso. Pónganse las pilas, por favor. Sí, por favor. Sí. JAGUÉN